También le detallamos que dos jóvenes fueron hospitalizadas tras enfermarse gravemente durante el baile en Corquín Copán. Se trata de la recién coronada reina y también una princesa. Al parecer sufrieron una intoxicación estomacal después de ingerir una bebida brindada por una mujer. Dos jóvenes fueron hospitalizadas tras enfermarse gravemente durante el baile en Corquín Copán. Se trata de la recién coronada reina de la feria y una princesa. Sin esclarecer las razones, los presentes manifestaron que las dos jóvenes comenzaron a experimentar severos malestares estomacales, según un medio local. Supuestamente minutos antes, una mujer se acercó a la reina y a la princesa de la feria con una bebida, la cual ellas ingirieron. Me arde el estómago, me está quemando, gritó una de las jóvenes. La situación empeoró rápidamente y ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la enfermedad y han tomado muestras de la bebida para analizarla.